Música Llegas y me tocas el cuerpo y te llevas mi alma bien saber lo que siento Me ilusionas, me juras y en algunas perjuras que yo soy tu deseo Tienes un sabor a mentira que seduce mi vida eres tú tan divina Y me hierva tu aliento y el olor de tu cuerpo tú sabes lo que siento Llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzan la vida eres tú mi alegría Es lo mejor que me vayas contando que el tiempo fuiste mía Llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras que me endulzan la vida eres tú mi alegría Es lo mejor que me vayas contando que el tiempo fuiste mía Es lo mejor que me vayas contando que el tiempo fuiste mía Música Música Gracias por ver el video.